Delfino Lorenzo L props up to your radiant Un sonido, un sonido, un sonido Un sonido, un sonido Con tu familia los itayos Cano coño xayos Con mi familia xayos Cano coño xayos Con mi familia xayos Cano coño 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 xayos Hán o coño xayos Cano coño xayos Ya engañé lo coñé, ya que el coñé lo coño yo Ya engañé lo coñé, ya que el coñé lo coño yo Y el saludo para Zeferino Vivar De allá de un plan de Buenavista Principio de Conchope el Grande Y el saludo para Zeferino Gracias por mí, yo y tú y yo 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 Gracias por mí, yo 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 Gracias por mí, yo Gracias por mí, yo Gracias por mí, yo